Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué privilegio compartir con ustedes el tema para hoy que se titula Sé un pacificador. Les invito para abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 versículo 8. Leamos juntos amiguitos. Finalmente Abraham le dijo a Lot, No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan a nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Abraham y su sobrino Lot se estaban quedando sin espacio. Dios los había bendecido tanto que ya no tenían lugar para todas sus cosas en el mismo terreno. Los pastores de Abraham y los de Lot habían empezado a discutir y no se ponían de acuerdo. Entonces Abraham decidió hacer algo para restaurar la paz en la familia. En lugar de seguir peleando, llevó a Lot a ver toda la tierra que rodeaba su campamento. Le dijo que había mucho lugar para que las dos familias vivieran cómodas y le dio la oportunidad de elegir de qué lado quería vivir. Abraham le dijo a Lot que él se mudaría con su propia familia y sus cosas al otro lado. Cuando los dos hombres se separaron, se acabaron las peleas. Dios bendijo la tierra donde Abraham vivió y se la entregó a sus descendientes, la familia que vino a través de su hijo Isaac. ¿Sueles discutir con las personas de tu familia? Quizá como Lot, Abraham. ¿Compartes espacio con alguien y les cuesta llevarse bien? Es fácil pelear y no ponerse de acuerdo, pero el camino fácil no siempre es el mejor. Dios quiere que su pueblo vive en paz. Cuando tienes el Espíritu de Dios, Él te ayuda a vivir en paz con los demás. La próxima vez que tengas ganas de pelear, puedes decidir ser un pacificador como Abraham. O sea, puedes esforzarte por encontrar respuestas a los problemas que funcionen tanto para ti como para la otra persona. Cuando tú haces así, honras a Dios que Él es el Dios de paz. Así es, amiguito y amiguita. ¿Seguro deseas leer más? Seguro que sí. Entonces te dejo Mateo capítulo 5 versículo 9. ¿Cómo se les llama a los pacificadores? Léelo porque está súper lindo este versículo. No dejes de leerlo. Y nos vamos para el dato divertido de hoy que dice... El Cuerpo de Paz comenzó en 1961. Desde entonces más de 215 mil voluntarios han servido a personas en 139 países. Guau, que muy bien, que trabajo que han hecho, ¿verdad? Y claro, amiguitos, sé que estás esperando el mensaje para este día que dice... Puedo ser un pacificador. ¿Deseas ser pacificador? Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, muchas gracias por esta linda historia porque nos muestras qué es lo que quieres para nuestra vida. Sabemos que siempre quieres ser bien. Y sabemos que, Señor, Tú quieres que seamos pacificadores y queremos aceptar ese llamado. Señor, ayúdanos y danos fortaleza, danos sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Y para que de nuestros labios salgan palabras de bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos, compartan este devocional. Y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano, amiguitos. Hasta pronto y que el Señor les acompañe. Amén.